¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a hablar de nueva escuela y no de nueva escuela de Super Kenny de hace tiempo Sino de la nueva escuela de la música urbana y si tú eres nuevo por este canal te sugiero que te suscribas Bienvenidos a este nuevo video de este canal, dicho canal es su canal y dicho video está dedicado para todas aquellas personas Que le siguen la carrera a Wilmer Roberts y a la Royce Y como ya dije, si eres nuevo te suscribe y si no eres nuevo te suscribe y te desuscribe las veces que sea necesario Como dice Pablo Escobar, si tu abuelita está muerta te la revivo y te la mato de nuevo Pero este no es el tema de Pablo Escobar, el tema es el siguiente, que este video es exclusivamente para dar noticias sobre Wilmer Roberts Y es que tengo varias noticias que dar sobre Wilmer Roberts Y la primera de ellas es que la Rose confiesa su admiración por Wilmer Roberts Y Wilmer Roberts le deja un buen mensaje Y la Rose lo hizo en la entrevista que tuvo con Luis Incorporán Que fue uno de los primeros comunicadores que apoyaron a la carrera de la Rose Y Wilmer Roberts sube este video de la Rose, donde la Rose confiesa su admiración por él Un artista que yo admiro muchísimo, que también es de ahora, de la nueva escuela, de los nuevos talentos ¿Quién es? Wilmer Roberts Wilmer Roberts Loco, mira, te admiro, real de corazón Yo he visto muchísimo fenómeno, pero wow, Wilmer es una bestia Es una estrella ¿Ustedes se han fijado que cada canción que pega a la Rose, la Rose se pone más buena? Bueno, en realidad no debería decir esto, porque la Rose es menor de edad y puedo caer preso No me parece que este chico sea muy listo Y Wilmer se lo agradece de esta forma Wilmer Roberts le responde a la Rose María oficial de la siguiente manera Te admiro, más niña, sigue poniendo el país en alto Dominicano, estoy orgulloso de ti Más adelante, nos vemos por ahí Arroba, Winnie Corporal Que bella es la Rose María Pero no pasa de 18 Y siguiendo con Wilmer, vamos a hablar sobre su nuevo logro en YouTube Y es que logra la suma, bueno, logra que le envíe la placa de los 100.000 suscriptores Que yo sé que Wilmer no se va a detener en eso Sino que va a seguir hasta llegar al gran millón de suscriptores Que chingachín, poco a poquito, suavecito, sé que la va a conseguir Y esta fue la manera en la cual él recibió su placa de 100.000 suscriptores ¡Ay, sí, es ella! ¡Bárbaro, venga, está nuevecito! ¡Bárbaro, venga, está nuevecita! ¡No, Willy! ¡Está dura! Todo hemos trabajado de... Felicidades a Wilmer Yo pronto tendré la mía con Dios por delante Y la ayuda de todos ustedes Yo sé que sí, yo sé que sí Y siguiendo hablando de Wilmer Wilmer Robert prometió una tiraera para Tempo Pero sucede que Tempo pidió disculpas Por haber subido una foto no muy agradable que digamos Y Wilmer Robert dice lo siguiente Sobre Tempo Y es que ya no habrá tiraera para Tempo Pero el problema mío con lo de Tempo fue La foto que le había subido Porque tú sabes, cuando yo vi esa foto de esos carajitos Manito, así mismo era que yo iba para la escuela, ¿tú entiendes? Y eso fue como burlarse Y no, yo Yo estoy seguro que todo el que está en este live aquí Yo no me dirijo a la masa de arriba Ni que música pop Yo me dirijo a la gente del bajo mundo Yo sé que los del bajo mundo son los que están aquí Manito, cuando yo vi esa foto Yo me vi a mí, tú sabes El del medio, el que va El que va Antes del último Hay un niño alante Eso era yo, Beli El segundo del motoconcho El tercero de Yamel El cuarto Era El quinto era yo Y el último era Marquito El primo mío Era Oye, yo vi mi vida ahí mismo Y yo dije Mierda, pero este se está burlando De Él se está burlando de De Manito, de la realidad dominicana El 80% de De la población Así que va Tú sabes por qué Porque no es que No es que No es que Tan tarde Lo que pasa es que no hay cuarto Para mandar Todos los carajitos En motoconcho Diferente Hay un solo Fulanito Hay 20 pesos Tenga Lléveme los carajitos Para la escuela Móntalos todos ahí ¿Cómo así, doña Que lo monte tú? Móntalo Y déle Te voy a 25 ¿Estoy entiendo? Entonces eso fue lo que me marcó a mí Pero cuando Cuando el pana Se disculpó por eso Pues entonces Nosotros no estamos aquí Nosotros no estamos aquí Digo por el sonido ¿Entiendes? Yo quería Bregar por eso Pero Pero el pana Se disculpó Que yo puedo hacer El tema está hecho El tema está hecho El video Pero no hay necesidad El tema está hecho Está de fin El tema Pero ya El problema que él tiene Al parecer No es No es con Rd Con El problema que él tiene Con el alfa Que lo veo mal Porque yo no sé Por qué él le está Yo no sé por qué Él lo brega así Pero que eso es un problema Si él se disculpó con uno de ellos Si él se disculpó con Rd Pues entonces yo no Yo no Yo no voy a bregar Y que ¿Por qué tú hiciste esto? Si ya le explicó Tú entiendes Entonces Como que no No le veo sentido O sea Hasta dinero Perdimos nosotros Porque Fregamos un video Y toda la vaina Pero Pero Nosotros notamos A mí personalmente Y a mi equipo Tampoco le gusta hacer Las cosas por sonido Dice Sí Que vamos a buscar Un novio con eso El pana se disculpó Yo no creo Yo creo que Yo creo que no es necesario Y tú sabes Ya es un problema Con el alfa Es un problema De ello Yo intenté Pero Mero que me comieron Entonces no Amén Estoy aquí De piel con vida Sopórtenme este canal Mientras yo viva Yo represento A los que no tienen salida Y cuando Tempo era Tempo Antes de caer preso Anyway Yo simplemente tenía 7 años Era la canción de Tempo Que más se pegaba Y también Impresioname También Impresioname Si llame Dale mami Enamorame Muy dura Muy duro Tempo en esa época Y bueno Ya viste todo lo que ha pasado Con Wilmer Roberts Últimamente Y espero que este video Lo compartas Y que le des like Y que te suscribas Si no te has suscrito Y que me siga En todas las redes sociales En la de la vagabundería Y en la personal también Y por cierto Por cierto Recuerda algo muy importante Ponte a leer Lávate las manos Respecte el distanciamiento social Y el toque de queda Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!